Yo soy Gibran, yo soy Gibran Una simple aventura no fue mi intención Pero igual necesito sentir amor Es cierto, prefiero decírtelo No te vayas aún, no me digas que no Por eso quédate, ven y abrázame Y aunque esto no es amor, lo sé, cariño Quédate, y aunque esto no es amor, lo sé Cariño, quédate Si nos queremos, si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Gibrán Gutiérrez 2 de la mañana me dice que está dispuesta 3 de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a Cristian Dior Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé, cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a Cristian Dior Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Eres Oh no Cómo hacerte entender Quiero disfrutar De la vida yo todo quiero gozar Salir de fiesta, ser solterito Irme de antro hasta ponerme bien loquito Si me hacías vibrar Me dominabas con tu cuerpo sensual Probe tus besos sin descansar Toca tu cuerpo hasta explotar Déjame, ya no quiero saber más de ti Me lastimaste, me lastimaste, me hiciste sufrir Busca otro idiota que te crea las mentiras de tu boca Déjame, ya no quiero saber más de ti Me lastimaste, me hiciste sufrir Busca otro idiota que te crea las mentiras de tu boca Tranquila, yo voy a seguir mi vida Ya no creo en tus mentiras Ya no le doy lo que me pidas